Durante este miércoles, los 11 puntos de vacunación que existen en la ciudad de Osorno permanecerán cerrados, como también los equipos de vacunación de los sectores rurales, producto de que la ciudad de Osorno se ha quedado sin el stock de vacunas Sinovac contra el COVID-19, por lo que se espera que la Ceremia de Salud en la región de Los Lagos, repartición pública a cargo de entregar las vacunas a los municipios, haga llegar un nuevo stock a la comuna. Sobre este tema, el jefe del Departamento de Salud Municipal, Jaime Arancibia, destacó en primera instancia los altos índices de vacunación que se desprenden del proceso que se ha realizado en la ciudad de Osorno y todo el país, lo que dijo la transforma en una campaña exitosa gracias al arduo trabajo de la atención primaria en salud que ha permitido realizar esta campaña de la mejor forma gracias a la experiencia de sus funcionarios. Acostumbrado a la planificación y a la organización, y por lo tanto en ese contexto nosotros nos instalamos. Nosotros levantamos una capacidad hoy día de 1.600 dosis diarias, pero el día lunes se suministraron 2.200 vacunas. Entonces los equipos tienen un tremendo esfuerzo y capacidad, y eso pone a prueba cualquier organización y cualquier planificación. Y aquí es donde se prueba la eficacia y la eficiencia, cuando usted organiza, cuando usted planifica, cuando usted prepara, cuando usted se anticipa a los problemas. Hemos hecho todas las tareas, hemos hecho todas las actividades y hemos respondido a las exigencias. Nosotros recibimos un mandato, el mandato lo entrega el Ministerio de Salud, quien es responsable del suministro de las dosis. Nosotros solamente hacemos su aplicación. Arancibe indicó que las dificultades se desprenden de cómo las autoridades a nivel nacional han tomado este proceso, donde en primera instancia se dan ciertos lineamientos que posteriormente no se respetan, en desmedro del prestigio de la atención primaria de salud, una falta de coordinación y programación que genera estos inconvenientes durante el proceso. Nosotros le anunciamos al Seremia de Salud el día lunes que nos quedaban 1.511 dosis. Distribuir 1.511 dosis no era para el transcurso de la mañana, no teníamos para más. La instrucción que bajamos es que se entregara hasta la última dosis y luego se colocara un letrero, ¿no es cierto?, que fue puesto en los centros de salud, ¿no es cierto?, que señala que debido a la falta de stock en vacunas, Sinovac nos vemos en la obligación de cerrar este centro de vacunación por no suministro de las dosis que Seremia de Salud de la región de Los Lagos tiene que hacer a Osorno. Estaremos informando todos los avances en esta materia a través de las plataformas digitales de la Municipalidad de Osorno. Es el comunicado, hoy día los 11 centros que tenemos de suministro de colocación de vacunas se encuentran con este letrero. El jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de Osorno indicó que se espera que la Seremia de Salud de la región de Los Lagos haga llegar los stocks faltantes para poder continuar con el proceso de vacunación, que se ve fuertemente golpeado en su programación, sobre todo cuando futuro se inicie la vacunación de la segunda dosis, ya que se han perdido, dijo, dos días en este trabajo, manteniendo los equipos listos y preparados para iniciar nuevamente el proceso a la brevedad. Finalmente, Arancibe indicó que para trabajar de buena manera se deben tener algunas condiciones que hasta el momento no son concretas, siendo más bien inciertas. Un planteamiento que han compartido otros municipios, indicando que esta crisis tiene diversos factores, por lo que lo importante es tener claras las reglas del juego. El tema central, ¿no es cierto?, es que hay una disparidad en la forma como se está enfrentando esta campaña. Usted puede ver por los medios de comunicación que no se está trabajando con las mismas reglas del juego. Y lo único que uno pide desde una región, desde una comuna, desde cualquier punto de atención primaria, es que las condiciones por las cuales estamos trabajando sean las mismas. Y eso es lo que no está ocurriendo. Entonces, se nos coloca elementos tan simples como decir, en Santiago se vacuna en el automóvil. Sin embargo, nosotros hemos sido visitados y fiscalizados por Ceremi Salud y por el Servicio de Salud, y lo primero que nos llama la atención es sobre el aforo. Entonces, estamos preocupados nosotros, atados de mano, pero vemos por la televisión, ¿no es cierto?, como las reglas del juego no son las mismas, y uno lo único que pide para poder organizar y planificar es que estemos todos, se puedan medir con las mismas condiciones. Finalmente, se llamó a la tranquilidad de la comunidad y a estar atenta a la información que entrega el municipio, esperando que desde la Ceremi de Salud se cumpla el plazo en cuanto a recuperar el stock de vacunas e iniciar nuevamente el proceso de vacunación. ¡Gracias! ¡Gracias!